¿Con Darío Grandez, que presenta esta nueva película? ¿Qué nos puede contar de la película? Es una historia de una pareja que está en crisis y que lo que se va a ver es que a los dos les importa demasiado la relación y que probablemente, según mi opinión, estén poniendo el acento en las cosas equivocadas, en lo esencial. Y bueno, es un recorrido el mismo día, de los dos personajes en paralelo, ya tenemos un momento en este momento de crisis y que están intentando ver qué se hace con eso. Entonces, ¿sí es algo que la película está haciendo en teatro? ¿Cómo es trabajar con eso? Es fácil, es muy fácil. En realidad la película esta la hicimos hace casi dos años, el proyecto de teatro todavía no estaba, así que es fácil trabajar con una actriz fantástica, en la que uno confía y en la que uno puede descansar, así que... ¿Cuál es bueno de todos los actrices que aquí te gustan más trabajar a la hora de... Ah, sí, hay muchos actores en este país que nos han gustado trabajar y actrices, sí, sí. Sí, por supuesto tenemos muy buenos actores y muy buenas actrices. Bien, ¿el teatro hasta cuándo es una cinta? No, el teatro está a fines de noviembre, sí. ¿Y para televisión alguna propuesta en televisión? No, no, para el momento de televisión, miro. ¿Qué sos de Mirá? ¿Qué programas te llamas? 6-7-8, un fútbol de alguna ficción también. Bueno, por último una declaración que hizo el Tieto de Medina en su momento, que decía que cuando ibas a los programas, el teatro les llevaba, digamos, información, los dibujos para que se promocionen, y que después no había una buena ocasión entre ellos, ¿qué tenés para decir? ¿Es cierto eso que nos ibas a llevar de las obras del teatro? No, no estoy mal de nada. Eso dijo el corazón. No, no estoy mal de nada. ¿No estás preguntando a ellos? No, ya está. No, ya está.